¡Para! ¡Espérate que no nos van a encontrar! ¡Vale, chérico! ¡Dale, espérate! ¡No! ¡Bajo! ¡Dejá a mí! ¡Ah, me dejás! ¡Hijo de mí! Te voy a matar ahora. ¿Sabes que te rompo? ¡Se terminó, Nico! ¡Se terminó! La verdad es que no puedo creer cómo para luchar usas estas técnicas terraquias tan pobres. ¡Quieto, exterminador, quieto! ¿Eh? ¿Te pensabas que iba a ser tan fácil? No, no es tan fácil. Van a tener que mandar a muchos como vos para poder exterminarme. ¿Sabes? ¡Vale, chérico! Este es tu fin, exterminador. Un gusto conocerte. Un gusto conocerte. ¿Vos? ¿Sos de los nuestros? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Bien o Santi? Estás desmayado. Es solamente un golpe. ¿Y Nico? ¿Lo mataste? No. Lo paralicé. En ese estado lo voy a llevarle al planeta para que lo juzguen. ¿Santi no lo tiene que ver? ¿Lo querés? Muchísimo. ¿Fanti, Fanti, estás bien? ¿Estás bien? Sí, mi amor. Gracias, Facu. Eh, un poco de dolor de marulia nada más. ¿Vos cómo estás, mi amor? Bien, ¿vos? Che. ¿Están bien? Sí. ¿Y Nico, Facu? Se lo llevaron. Murió. ¿Cómo murió, Facu? En la pelea. Sí. Sí, sí, yo lo vi. Recién lo llevaron. Pero no te puedo creer, Facu. Es secreto del sumario. No se puede hablar más del tema. ¿Van a estar bien? ¿Buen? ¿Está bien? ¿Qué va a ser? Algunos tienen que morir, otros nacen. ¿No? Sí. Che, Facu. Gracias, loco. De verdad, ¿eh? Bueno. Me tengo que ir. Está bien. Pará, pará, pará. Escuchame, Facu. Si alguna vez necesitas algún bolo en un programa o algo, yo me de maña, ¿eh? De onda lo hago, Facu. Bueno. Nada, quise llevarlo con un gusto. De verdad. Facu no hará. ¡Ya, Facu! ¡Facu! Qué buen tipo, Facu no hará. ¿Quién es Facu no hará? No te puedo creer.